¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues nos encontramos ya en la huerta, ya que es final, final, final de temporada ya de esta serie de videos de las pitayas. Ya tenemos la recolección de las últimas, las últimas, las últimas pitayas. Pues como pueden ver, se está terminando, ya se terminó, ya son las últimas que quedan. Y pues ya, estas ya son para degustar, para probar nosotros mismos. Vamos a pelarlas, ya recuerden que siempre con las pinzas hay que pelar también, no hay que tenerle miedo a las espinas. Y eso sí, algo muy curioso que me han estado preguntando muchos en redes sociales, ahí de los videos, que lo confunden con la tuna, que si no es este pitayaya. Aquí les tengo, esta es una pitaya, chéquense. Está bonita, ¿no? Bien padre, bien rica. Y este que tenemos aquí, es una pitayaya. O sea, su nombre se escribe, se pronuncian similar, pero se escribe en diferente, tanto la pitaya como la pitajaya. ¿Ok? Entonces, esa es la fruta que muchos de ustedes me han estado preguntando, que sí es muy diferente, también es deliciosa. Y la pulpa es un poco diferente, ahorita la vamos a ver. A diferencia de esta hermosura, que es lo que más producimos aquí en esta parte de las agencias de Chazumba, le dan más importancia a esta fruta que es tan rica, aquí en la Mixteca Oaxaqueña. Ahí ya me espiné un poquito, vamos a abrirla bien. Chéquense nada más. Lo rico y deliciosa que está esta pitaya. Recuerden muy bien, mis amigos, pitaya. Hay diferentes colores, puede ser fuchsia, puede ser roja, puede ser melón, puede ser, otros dicen rosa. La naranja también, esa es la que me faltaba. Son súper ricas y deliciosas. Con su permiso, mis amigos, ya sé que a muchos se les antoja de solo verla. Chéquense nada más. No me lo van a creer, pero ya tenía una semana sin haber comido a las pitayas, ya que ya habíamos estado sacando solamente para venta, ya no había podido comer una. Muy rica, la verdad. Y ahora, mis amigos, tocó el turno de la pitahaya. La pitahaya, pues es esta fruta que vemos aquí. Esa fruta crece de una planta similar. No es salcaptus, pero es hermana igual de ese tipo de planta. Que crece mucho en la intemperie del calor. Necesita igual sus cuidados como toda planta. Ahorita les voy a mostrar cómo es la plantita que tenemos nosotros. Chéquense. Esta no tiene espinas. Esto que se ve aquí no es espinudo. No tiene espinas que la protege, así como la pitaya. Esta, la pitahaya, se puede pelar más rápido, más fácil. Y chéquense. La fruta es rica. No es muy dulce como la pitaya. Tiene un poco menos de azúcar, se siente. Obviamente natural. Tiene mucha semilla, muchas semillas. Y pues nos veremos en los siguientes videos que tendremos para ustedes. Ya que la temporada del choconosle también se viene. Y es una fruta también muy rica. Y que se da por más tiempo. Así que yo les traeré unos videos del choconosle para todos ustedes, mis amigos. Y pues a seguir con los demás videos. Espero que nos sigan viendo en las redes sociales. Que sigan compartiendo nuestro contenido. Y muchas gracias a todos ustedes. A los que siguen esta hermosa página. Me despido de ustedes, su amigo de Conex Oaxaca. Hasta la próxima.